A esta hora saludamos al señor César Díaz, secretario de Seguridad y Gobernabilidad del municipio de Iquito. Cada vez que ocurren ciertos incidentes, ciertos hechos en la ciudad respecto al tema de seguridad, como lo ocurrió en Cumbaya este fin de semana, nacen muchas preguntas, señor secretario. Primero, ¿qué ha sido lo que ha sucedido en este caso? Sí, José Antonio, ya después de haber pasado prácticamente 48 horas del triste incidente que se provocó en Cumbaya por la explosión de un cilindro de gas, podemos darle ya con más detalle los resultados que se produjeron. Esta explosión deja un saldo de nueve personas heridas, seis de las cuales fueron ingresadas a casas de salud y que al momento están estables sin ningún tipo de complicación. Y tres de las nueve personas ese mismo día por su estado clínico, su buen estado clínico, pues fueron recibidas con familiares acogientes donde han pasado estos días. También se procedió a activar desde la Secretaría de Seguridad este primer apoyo humanitario que consistió en la entrega de comida caliente y alguna vestimenta para que fueran a aguarecerse de clima en estos días. Posterior, como daños colaterales, tenemos 24 casas. De las 24, dos de ellas no mitigables, es decir, que están en proceso ya de derrocamiento porque fueron afectadas su estructura. Y también seis vehículos que fueron dañados producto de la explosión por la caída de escombros. Esos son los resultados finales en cuanto tiene que ver a personas y también a bienes inmuebles en la zona de la explosión de Cumbaya. Ahora, José Antonio, ya entrando en investigación sobre el local que funcionaba ahí, ese local que funcionaba ahí lamentablemente lo estaba haciendo de manera ilegal porque no cuenta con la licencia única de actividad de comercio. No tiene lo hay. Y también, dada la característica de las investigaciones técnicas, este sitio no utilizó para la preparación de los productos, en este caso de shawarma, no utilizó tanque o gas industrial como manda la ley, sino que estaban haciendo uso de tanques de cilindro de gas doméstico. Esto pone más en riesgo y en peligro y estas son las investigaciones que nosotros haremos conocer en nuestro informe técnico final, que igualmente señala que el radio de acción de la onda explosiva fue de 140 metros a la redonda. Por lo tanto, no podremos establecer un monto real de los daños que se ocasionaron porque iremos en el transcurso de los días analizando y viendo pues cuántas viviendas más fueron dañadas en lo que es la parte de sus ventanales como producto de esta explosión. Ahora, secretario, este inmueble, tengo entendido era de dos pisos. En la parte baja, digamos, estaba el establecimiento de comida de venta de esos sándwiches shawarma. Y en la parte superior, ¿era donde se preparaba quizás los alimentos o vivían personas ahí? Vivían. El segundo piso era vivienda de una familia. Al segundo piso no se extendía el local comercial. Ok. ¿Y la explosión se produce entonces en el primer piso? La explosión se produce en el primer piso y afecta pues a la estructura de la vivienda y ventajosamente no hay pérdida de vidas humanas, pero quedaron en una situación no grave tampoco heridos con contusiones que fueron trasladadas a seis de las nueve personas hacia casas de salud. Hablemos un poco ahora, secretario, de las responsabilidades. Digamos, hay responsabilidad por parte de la persona dueña del local, hay una responsabilidad sobre la persona que ha alquilado y ha, digamos, puesto un local comercial ahí. Y la tercera, la responsabilidad que tiene la autoridad, digamos, en este caso la de vigilar justamente el normal desenvolvimiento, ilegal desenvolvimiento de los establecimientos. Comencemos por la responsabilidad del dueño del inmueble. Bueno, la responsabilidad del dueño del inmueble prácticamente es total, porque este es un tema aislado, este es un tema privado, que nosotros como municipio lo único que garantizamos y lo único que la ley nos permite hacer es la recuperación tanto del espacio como de la vía pública para que esta sea expedita a la ciudadanía. Aquí el dueño de casa, pues, y su arrendatario, dependiendo lo que determine la parte legal, serán los que tengan que afrontar con todos estos daños que se produjeron en el sector. Ahora, el dueño del inmueble, digamos, arrenda este inmueble a una persona X y esta persona decide poner ahí un restaurante. ¿Esta persona tiene responsabilidades, digamos, civiles frente a los daños y perjuicios que se han ocasionado en otras viviendas, daños incluso seguramente a infraestructuras de la ciudad o no? Sí, José Antonio, aquí ya depende de todas las personas que se sientan afectadas en el daño de sus enseres, de sus inmuebles y las denuncias que puedan ellos colocar ante autoridad competente para el reclamo de la correspondiente reposición material de las afectaciones. Esto, como digo, es ya un tema entre privados. Ya, secretario, y la responsabilidad, digamos, la ciudad como tal tiene responsabilidad frente a estos hechos. Se lo digo en el sentido del ejercicio de las competencias de algunas instituciones municipales con respecto a la inspección permanente de estos locales. Usted bien nos decía que este local no contaba con permisos, pero estaba en funcionamiento. Y hemos visto hace pocas semanas que se ha autorizado incluso de, digamos, que algunas vías de Cumbaya se han intervenido justamente para reactivar la situación económica de muchos restaurantes. ¿Con qué frecuencia se hacen estas inspecciones a locales que trabajan de forma ilegal? Sí, José Antonio, eso es la parte permisiva que tenemos desde el municipio en cuanto a tratar de acompañar de manera eficiente y apoyar todos los proyectos y los nuevos emprendimientos que se realizan en el distrito metropolitano de Quito. Y hoy que se necesita, pues, con mayor importancia ayudar a estos nuevos emprendedores dentro ya del sistema burocrático para reducir los tiempos, la persona que inicia un emprendimiento lo hace en línea. Y nosotros como institución tenemos 90 días para controlar que se cumplan con todas las especificaciones, con todos los protocolos que se necesitan para una actividad normal de estos negocios, de estos nuevos emprendimientos. Es decir, antes, pues, primero tenían que presentar todos los permisos y de ahí funcionaban. Ahora, dada la facilidad que se ha dado desde el municipio, se inician, ellos pueden iniciar con una LOAE provisional, o sea, no con una LOAE, sino con un permiso provisional hasta verificación de la autoridad a los 90 días. Esto no pasó, pero se entendería que por una responsabilidad ciudadana y tomando el cumplimiento con un deber ciudadano de cumplir con los requisitos que está en línea, nosotros entenderíamos, pues, que deberían las personas que ingresan y sacan estos permisos temporales cumplir con esta exigencia. Y nosotros tenemos claramente especificado, y en el COIP está la privación de la libertad de uno a tres años a todas las personas que teniendo un local comercial están obligadas a utilizar gas industrial y no gas doméstico. Son también las instituciones, no solo es el municipio, porque recordemos que el municipio, a través de la agencia metropolitana de control, somos los que realizamos el control de que toda la documentación esté en orden. Y el cuerpo de bomberos lo que hace es aprobar un plan contra incendios, tanto documental como físicamente, pero ya el control mismo del uso de este tipo de gas lo hace el ARCH. El ARCH, que es una institución gubernamental que tiene esta capacidad sancionatoria para aquellos establecimientos que utilizan un tipo de gas que no corresponde. Gracias. Gracias.